Y yo estoy, Isabela, ¿cómo se siente? Uy, pero todavía no siento nada. Estoy como en un estado de shock, no sé, no sé. Es como que un poco raro tener este premio aquí en la mano. Y que tú me la estás presentando. Hola, Peña. ¡Wow, qué bueno! ¡Wow, cómo estás! Increíble, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando subiste al escenario y viste todo ese público gritando por ti? Pero yo pensaba que me iba a desmayar. Yo subí aquí y ya te escalé. Yo decía, no, 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 Isabela, aquí, fue, aquí, fue. No, 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 no vas a lograr llegar a tu premio. Yo, yo le vi muy bien, ¿cómo le vieron? Sí, muy bien, entonces. Yo le quiero decir que muchísimas gracias a todos los fans latinoamericanos que votaron por mí. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible. Así que los quiero y gracias por todo el apoyo. Gracias por haber estado con nosotros en todos los premios y en todos los dichos de S-Awards 2012. Muchísimas gracias, nos despedimos y hasta el próximo año.